atención mucha atención la comunidad de fracción agüewello te invita a su gran fiesta chantolera día 31 de octubre de 2021 dando inicio con un desfile de comparsas en punto de las 5 30 de la tarde posteriormente presentación de comparsas y culminando con un grandioso baile si grandioso baile amenizando el grupo aventura musical y la fuerza del amor no faltes te esperamos fiesta chantolera 2021 y Gracias por ver el video